verifiquen eso en su base de datos, voy a enseñar a filtrar ya entonces vamos a datos a ver, esta es la variable dat tiramos unos descriptivos, paso a ver el mínimo y el máximo gráfico o no estadístico, me interesa solamente saber el mínimo y el máximo de edad entonces aquí en este mínimo va de 16 a 101 imaginemos que queremos trabajar con los casos mayores de 50, es decir del caso 51 del caso 51 en adelante entonces vamos a datos datos seleccionar casos y pongo, esto es como un condicional si se satisface la condición como dice esta frase, si se satisface quiere decir si, si le damos la instrucción de que la base de datos tenga estas características va a pasar algo y lo que pasa es que se filtra, entonces si se satisface la condición y apretamos aquí y vamos, arrastramos edad acá y y usamos este este panel edad esto es como igual que en la primaria ¿no? mayor, menor que, igual que entonces le ponemos mayor que 50 sí 50 o podemos también poner mayor o igual mayor, igual mayor, igual que 50 o sea, inclusive el 50 50 continuar aceptar 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 y ahí no está diciendo compute filtres se creó se computó un filtro entonces si se fijan aquí estos son casos filtrados eso no entran en análisis no entran en análisis quedan como por decirlo así filtrados ¿no? o sea quedan como en stand-by quedan ahí congelados para que vuelvan a entrar estos no son casos perdidos son casos que no se toman encuestas dado una condición para hacer un análisis entonces supongamos como este es un ejemplo de una base sanitaria imaginemos que con esto del virus se quiere ver la cantidad de piezas que hay para gente mayor de 50 años entonces nosotros filtramos y trabajamos solamente con los 50 años está simple esto ¿no? ¿alguien tiene una duda con esto? repito datos seleccionar seleccionar casos esta opción acá con esto se con eso se se corta el filtro miren todos los casos se 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 el filtro ahí ya vuelve para solo recordar datos seleccionar casos si se establece la condición le damos arrastramos la la variable ahí se puede hacer también hacer con las mujeres que es mujer 1 igual, filtrar, o sea, si se establece la condición sexo, igual 1, filtra a los hombres y queda trabajando con las mujeres. Por ejemplo, o sea, un hombre, dos mujeres, igual 1, queda trabajando solo con los hombres, o con lo que sea, con la etiqueta que esté, se va a filtrar, si se pone igual, es que sigue trabajando solamente con el valor que nosotros le estamos dando. Por eso es, si se establece la condición, igual con geografía o con lo que sea, geografía igual 1, toda la gente del norte, y ya está. Se usan estos igual, mayor, menor y listo. ¿Qué otra cosa? A ver los rangos, ¿no? Eso también le está costando. Transformar, recodificar en distinta. Y veamos aquí, tenemos una tabla de frecuencia para ver si se desactivó. Tiene un gráfico de barra para ver si quedó autoactivo. ¿Qué era en activo? ¿Vieron? Al ponerle todos los casos arriba, se desactiva el filtro. Entonces, transformar. Transformar, calcular en distinta. Edad, le ponemos rangos, edad, rango, y edad en, no repetir rango, edad en estratos. Cambiar, valores antiguos. Varia gente me decía de por qué no tienen aquí el rango abierto. Es cuando no es numérico. Cuando tienen la variable en cadena cualitativa, no se activa rango. Entonces, ahí lo hacen, ¿no? Valor 1, antiguo, nuevo 1. Antiguo 2, nuevo 1. Y así. Rango, entonces. De 16 a 25, va a ser el nuevo 1. De 16 a 25, va a ser el nuevo 1. Pensemos los jóvenes. De 26 a 45, van a ser los adultos. De 46 a 199, por poner algo, ¿no? Una persona no puede ir 199, pero es para que incluya un rango. Van a ser adultos maduros, por poner un nombre. Ya, mire, luego que, luego que creé estos rangos de edad, acá uno le pone la etiqueta para que en vez de número, en vez de estos números, aquí aparezca a joven, adulto y adulto maduro. Nos vamos a etiquetas. Valores. 1, igual, joven, joven, cambiar. 2, adulto, cambiar. 3, adulto, maduro. Cambiar. Y ya está. A veces para que no nos moleste el filtro como en delante, porque tenía el filtro activado, lo van aquí, lo seleccionan y lo borran. Borrar filtro. Se va. Pregunta hasta aquí. Aló, ¿alguna pregunta? ¿Tiene gusto el hombro? No, profesor, gracias. Gracias. Gracias.